Ok, ya estamos en vivo, ya estamos en vivo, ya pueden comenzar, muy buenos días, muy buenas tardes, buenas noches a todos los radios, aquí presente SNP Ishtar.com acompañado por la bestia de Caracas, la bestia con más slow, calma bro. Te calla, 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 bueno bro, aquí tenemos un hub con punte, que pesa de este macho, además de que, smash. Yo opino que Terry, Terry y la, o sea, por lo menos, si los dos no están claros en el macho, lo más probable es que Terry le haya mejor, porque Terry es mucho más random que Cloud, cada vez son más sencillos. Y bueno, pero, voy a meter el macho mejor para Cloud, pues, pero... Y dicen por ahí que tienes que teckear, uy, yo creo que tengo, ya está iniciada la grabación. Este, hay que teckear ese tipo de cosas, porque si no esos limit cross le van a ser tan peligroso, ¿no? Esa es la otra, es mucho más fácil para Terry matar que Cloud. Tiene todo ese sentido. Tiene, bueno, Cloud es DLC, pues, pero DLC bien. Exacto, es un OG DLC. Como que ya no tiene el mismo que... Y bueno, Terry tiene el mérito de que es Fighters Pass. No es Fighters Pass. Sí, sí, no está tanto. O sea, son niveles de DLC. Exacto. DLC que ya no es DLC. DLC, que es Fighters Pass 1, y luego... Tiene de... Lo graciosito. Bueno, vamos a ver si alguien que puede llevarse a hacer dos. Sí, debería... Matarlo con un Dark Attack o un... Sí, sí, sí. Bueno, ok. Seguramente va a tirar Buster Wars cuando... No. Ah, no, mira. No, miren. No, miren. Muy buen... ¿Cómo es que se llama eso? Lightplay. Sí, sí. Vamos a play. B neutral. Limit B neutral para sacarse. Lo gracioso es que creo que si hacía el... El Buster Wars tenía el valor y lo tanqueaba allí. Eh... Existe una posibilidad. Tienes toda la razón. Amiga. Ya sabemos por qué escogió Battlefield. Sí, sí, sí. Definitivamente. Es... Esa es inteligencia. Si tuvieron un copy of the field... Puedes... Latear en la plataforma de arriba de Battlefield. Ah, miren. No está malo que tú. Yo creo que se va a poder crear, pero... Especialmente... El de Cloud, que es súper conveniente. Queda ahí. Sí. La altura perfecta para que no tenga nada de lag. Nada de lag. Claro. Es muy buena. Siempre y cuando fue NEMIA se... Ahí. Intentó hacer el comando del... Del crack shoot y no le salió premio a Forrest. Es más de Cloud. En 80 y pico. Para mí tiene Rake. Pero bueno. Qué juego. ¿Quién quiere meter otro Forrest? Súper lento, pero si hay más ataque. Hablando de Forrest. Por lo más, por Forrest. Y además serán... ¿Sabes? ¿Sabes? El vuelo de Wave. El vuelo de las bollas. No puede ser. El vuelo de Wave. No, es Ficano. Ficano. Uy, da un quinta Power Man. Me toco con esta, creo. Pero si cuando la infestación está de tiburones, güa. Ah, sí. Estamos en agua de tiburones. Las olas, güa. Sí. El vuelo de neutral tapando tanto la plataforma como el... Uy. ...como el gropear plataforma. Pero no, no. ¿Tú con qué ataque crees que va a terminar la partida? ¿Con Forrest? No sé. Por más. A ver, mira. Con... Sí. con Side D por parte de Wave Remcon 621, que se lleva este primer game. Cuando eres Terry es mucho más sencillo de lo que parece, ¿no? Oye, la verdad es que sí, no es por nada, pero... Quienes tirar un Team Super 6 y ya, pues. No, y un Team Super 6 que además se da vueltas solos. Sí, sí. Porque tú sabías que eso es lo que tienen los fighting game characters en este juego, ¿verdad? Sí. Se dan vueltas solos. Tú dices, wow, eso es legal. Y decimos, no, Sakurai, no es legal, parchealo. Acabo de ver un miembro gracioso. Trey, Trey, escúchame una cosa. Ojo porque ellos no están en torneo, entonces... O sea, no lo hago. O sea, esa mierda. Trey, Trey. Trey, Trey. Trey, Trey. Trey, Trey, Trey. 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 Apenas toca el Terry y lo lee, el Terry está llevando huevos. ¿Se puede remular? No, se puede remular. Es que apenas hablé, stock eliminado. Sí, sí, el stock base. Yo dándole, que bueno, sí, todo tiene unas flores ahí al Terry. No, pues. No pasa. Papa Stix, ¿cómo está? Y el Stix, Mr. Stix. Pueden pagar aquí mismo. Yo me encargo de decirle a Daniel que pagar, no es problema. Sí, sí. Paua también usted, Papa Stix. Se mete en el. Ah, Papa Stix, Papa Stix. Yo también me pasa de ne, ¿oyó? Ah, si está. Ah, si me gusta, si me gusta. Dos a de ne y una vez más. Vale, vale, dale. La doble Stix potencia. A ver. Muchas gracias, Papa Stix. Tres, 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 tres. En inglés sigue aquí con ventaja. Desde la primera vez que quitó. Wow. Puede que hizo eso para funcionar. Y le leyó. Ya arrancamos el de... No sé, el de ajedrez. Ah, sí, ya arrancó. Mira aquí, en inglés. Tremenda remontada. Está marcado para... Yo le digo que... A lo que fue el juego anterior. Wow. No parado. Ya Renko no sabe... Mira, te perdiste la vista un minuto y ya en inglés, tres stocks. Wow. A uno. Renko no sabe cómo quitarle las stocks. Está muy... Nervioso. Bueno, me parece que... Se me veía. Pero es que... No, le está muy... Lo tiene leidísimo, eh. Leidísimo, además. Uy. Muy buen nerd. Hola. Si va por el no nerd, era fan. Sí, sí. Somos fan de... Yo también soy fan de ese tristock. Sí. Muy buena. Cambió completamente. Sí, sí. O sea, me parece que el counter pick te sirvió bastante bien a... Sí, sí. Algo cambió. Sí, sí. Y lo peor es que el momento que dije... Coño, si me está gustando como... Eh... Renko acercar... Tu viste el antes y el después de esa partida. El antes y el después. Empavé como... Jesucristo. Sí, sí. Totalmente. Empavado, pero a tres tablas. Lo que llaman la matición del comitarista. La conocemos. Y ahorita, bueno, vamos a ver... En este game 3... No sé si en este game 3 vamos a ir. Ah... Bueno. Vamos en este game. Vale. Estamos dormidos. Hacerlo Bastion Bang. Creo que ahorita Remcon está buscando... Le gusta esa plataforma central porque tiene un poquito más de espacio para... No, yo creo que... En el juego anterior. Ajá. muy pequeño y a lo mejor le gusta jugar en el salario más pequeño para controlar la verdad que la espada de claude ocupa por lo menos no lo deja respirar está buscando más espacio para poder pensar pero bueno mira ya juego 2 y siguen más o menos en la misma manera que estaban jugando anterior mira es que le está leyendo sus saltos y le cae muy bien ok mira pero bueno me dan baja seguir apretando hacia adelante yo me quedo quieto y por más no tengo que preocupar es echar para atrás y después cargando pues ni siquiera se quedó completamente quieto pues no se inmutó no no eso falta ni siquiera para atrás ok el craft que no conecta pero el cross dash de claude dice si yo soy el terror que quiero conseguir la kill tiró dash attack random sabes si dash attack mata toca a partir a claude lo debe matar más que todo porque a diferencia del no me acuerdo como se llama el burn it nothing a diferencia de ese creo que este te crossopea entonces puede ser más seis pero definitivamente guau le canceló el rosas y está tenemos un terrico como otra vez hizo lo mismo pero lo tiró un poco muy temprano sino también ren reconoció que eso es lo que está buscando y presente por eso le hizo el el power down con chale otra vez a 164 por ciento contra esto que es lo que está pasando mucho y está muy espaciado definitivamente yo creo que reme está encontrando muchas dificultades para lidiar con el rango de la clave la desventaja de está costando ahorita esta partida que no puede salir no puede salir no lo hizo con el comando especial pero va por todas a yo voy a por un fer ahí oíste yo también yo he decidido por un pero por un down más nada desde que dije que el rey está viendo no mira te vamos a decir rey que le tienes que pagar tengo un hechizo